El launcher, tiene que ver con el culo, se me ha abierto así como el culo, vale Ahora vamos a opciones, vamos a ver, audio Video, a ver, no sé por qué esto está así, pero bueno Me lo han puesto automáticamente, pero vale Aplicar, ok Eh, inclusión ambiental por favor Estoy, no sé si lo quiero, pero bueno Hostia, que pone personalizado, a ver, muy alto Vale, en teoría ya está, ¿no? Vale, en teoría ya está, es que se me ha abierto así tal cual, entonces bueno Vamos a ver, está aquí el directo y está mi tweet Está mi tweet, vale Vale En teoría el audio debería ser como muy así, pero bueno Yo creo que lo escucho muy alto Ah, vale, vámonos Eh, yo voy a bajar un poquito más Cargar, ¿no? No juego A ver, aventura casual A ver, vamos a ver Explora las maravillas de Hanna En su paso A ver, son relajadas de modo aventura Sin ninguna amenaza de los names No, vamos con la aventura ya está Confirmar A ver, que yo esto no he jugado La verdad, a lo mejor jugué Cuando lo dieron en Epic Games Pero ni un minuto A mil años de distancia de la Tierra En un planeta como tío A la lejana y lejana Esperadera Braddix Lebeur De inicio de su primer día Como rancho de slimes Ah, ya está, empieza así De puta madre Hostia, el Efecto view Puede ser un poco más así Campo de visión Boom, gracias Vale Hostia, la interfaz Momento Yo lo siento mucho La interfaz Juz, mínimo No Gamepad, entrada Audio, vídeo Hostia, la interfaz Puede ser un poco más pequeña Bueno Ok Vamos a hacerlo así Ok Ponte a hacerlo Barra de espacios A brincar Vamos a trotar Uy ¿Esto qué es? Para, lo coge así Slime, ranch Rosa Boom Pero esto sirve para atacar o algo Bueno Esto, vale Ya la Poco es un número limitado Entonces Los slimes son la clave de tu éxito Dispara slimes a través de la barrera de Corea Para obtener más Toma Mira el pollo Mira el pollo ¿Poco es el pollo? ¡Viva! ¿Se lo ha comido? ¿Se lo ha comido de pinturas o pollos? Toma, para adentro ¿Se lo van a comer? ¿Se lo comen? ¡Oh! Se lo ha comido Eh, le ha gustado, le ha gustado el pollo, eh ¿Esto qué es? Bueno, se lo comen Eh, hacen Eh, plots Eh, fue una mercadora para alquiler Vale, mercadito Vamos a ver, mercadito ¿Tengo un de este sprint limitado? No, tengo ahí Ah, vale Y luego puedes ver A ver, es algo así Alguna forma de comprar mejoras y demás ¿No? Cosa que no estoy bien En la casa quizás Amistad de veces Star mail Por ahora puedes coger 20 objetos con slots Ok Bueno, por cierto Bienvenidos todos y todas Si vas en verde Mierda de slimes Hostia Me ha vendido por un montón Aparecen Sí Desea de bienvenida en la pradera Bienvenida También es para que nos ha apoyado ¿Eh? La verdad es nuestro apoyo También es Bueno, lo típico de la empresa Ok Que muy bien Pero dormía hasta mañana No Vamos a ver Vamos a ver ¿Esto qué es? ¡Un pollito! Ven Oye ¿Cómo está el pollito? Bueno Os lo dejo aquí dentro Cuando tengáis hambre ¡Eh! Un momento ¿Esto qué es? De cambio para Fuera de línea Vale Esto es Para activar Maleza ¡Ah! Tienes que ir a distintos sitios A ver Es que tiene pinta de que es por ahí Pero Uy, que esto te rapa Joder ¿Cómo corre esto? ¿Esto qué es? Estas son cuevas ¿Cuánto es? 1700 A lo mejor Voy a poner Parcelo al lado De la escalera De casa Ah, ya lo veo Ese ¡Ey! Para dentro ¿Qué más? Eh Ah Tanque de agua Jackpack Cuidado Modulo de corazón Este me puede atacar Centro de poder Y acelerador de tanque Ok Eh Yoven Doke Doke Kebab Muy buenas Hostia, no me están yendo Las flashbacks De tirarme Ahora en este juego Me jodas A ver Hay que conseguir Mierda de ¡Uh! Cuidado, cuidado Para mí Adentro Vámonos ¿Dónde vas tú? ¿Qué te piensas? ¿Que te puedes escapar? Venga Carrots Berries Pogofruta Esto se llama Pogofruta Que prácticamente Son granadas Y estas son zanahorias Ok Esto es una Pogofruta Que esto es una Puta granada De toda la vida Pero vale Anda No vais ni a tocar el suelo Bueno, tú sí Porque me caes bien Eh ¿Puedo coger más slots O no puedo? Ah O sea, entonces Puedo coger un De un solo tipo Ok Vale, pues voy a coger Por ejemplo Fruta A ver Puedo coger más eso ¿Eso qué es? Eso es un huevo, ¿no? No, es una piedra ¿Qué coño va a ser un huevo esto? No soy yo, eh No soy yo Vale Vámonos 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 a casa Yo recuerdo Las guerreras de mercurio Con terror ¿What? Y los viajes Al pasado Ya Ya, ya Tiene que haber un botón No más Para Hacer esto más rápido Vale, ahora Venga A cagar Necesito vuestra mierda Vamos Lo que pasa es que la que hago, tío Porque es que pillaré todo No, esto es una mierda Porque pillo Hostia De bube Pero es que pillo todo Excepto lo que yo quiero Por ejemplo esto Y ahora hay más, ¿no? ¿Qué hace aquí fuera? No puedo pillar más Qué asco A vender Ni tan mal Mejoras en general Que puedo tener aquí Así guay Que me mejoro al principio Añadir un tanque Un pack Para que me voy a almacenar Algo fresca Jetpack Hombre El jetpack Me da movilidad Y el agua No sé para qué lo quiero De momento No He encendido el botón ¿Qué coño? Lo dejo aquí Zonares y demás ¿Esto qué es? Es para activar ¡Hostia! Espérate Espérate Lo mejor para eso Lo puedes ver Lo mejor es de A parcelas El jetpack Es lo mejor De la exploración El agua Se usa para Luchar contra Slimes malos Sí, ya he visto Que había como Slimes Como reactivo O algo así Eh ¿Qué cojones? Había un momento Había más altas Para asegurarse Que este Vale Vale Ok Para que los slimes No escapen Encaje de música Eh Toca una Reduce la gran medida La agitación De los slimes Ok Rete aire Rete aire Que perder 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 Vale O sea Un techo Escudo solar Esto es para De los slimes Oh Esto es muy importante Vale Vale Autoalimentador Hostia Vale Esto es importante Vale Necesito tener Mil Ok Ya está Ya he visto Ya he visto Dos que me interesan De hecho puedo tener Uno más Y creo que va a ser Bastante guay Que será por ejemplo Este Comprar Lo compro y ya está ¿No? O tengo No, ya está Vale Coño Me confunde botones Para dentro Para dentro Lo que pasa Que A ver Luego lo cojo aquí Espérate Que hay un pollo ahí Para dentro Que pasa No se lo han comido Bueno Ya lo comeréis Luego el jetpack Del agua Y ya lo veremos Yo creo que Uy ¿Qué es esto? Voy a traer Que se no De Antiguo propietario De este rancho Ah Ya me soy Me parece conocerte Fui ranchero Que puedo recordar Que tenía En el último Puesto Pero Dime De 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 Vale Esto lo encontraré Por ahí Por lo que vea Ok Cositas Vosotros venid aquí No Hostia Eh 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 Vale Coño Quería coger cositas Y al final Venga A ver ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tú quién eres? ¿Quieres mierda? No quiero mierda Tengo más, tío A lo mejor Las setas Las puedo pillar Si A lo mejor Por aquí Hay algo ¿No? Vale Esa que me caía No te pueden matar En este juego ¿No? Me supongo Es decir Que si te mataste Te vuelves al rancho Y ya está No es un juego De estos Que digas ¿Esto qué es? Oh Tenemos un mapa Hostia Su puta madre Vale Eh Son gatitos Son gatitos Vale Eh Eh Gallina Toma por culo Son slimes Que son gatitos Tío Vale Aquí es mucha fruta Que no puedo llevar Pero claro Es que tengo Vale Aquí ya Hay otros slimes Esto Ojo Ojo Cuidado Esto que coño es Ya me ha llevado todo esto ¿Qué que hay? Bueno Este pago que me dice Cuidado Esto significa Lugar seguro Clarísimo Coño Que susto Vale 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 Me voy Tienes que darle Mucha comida Ya me lo supongo Que tienes que darle Bastante Voy a hacer los tradeos De otros ganjeros Con el que puede ser Ya pero es que El tradeo De los otros ganjeros No lo tengo activado O sea Me dice que no está activado Así que de momento Creo que no se puede activar O sea No lo tengo Tengo que esperarme Seguro que quería dar Abrazos Sí A base de hostias Abrazos A base de hostias Hostia Por aquí No puedo meter Los gatitos Como son distintos Ahí estáis Toma Para hacer los gatitos Mira ¿Puedo hacerlo aquí? ¿Puedo comprarme esto? Corral Jardín Gallinero ¿Cielo? ¿Cómo que cielo? Incinerador Pero oye Estanque Ojo Vale 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 Estoy pensando Eh ¿Cuánto cuesta cada cosa? Jardín 150 Los Slimes De momento Los voy a dejar aquí A ver Aquí vais No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para adentro No salgáis No salgáis Creo que estoy llegando Yo a un límite Creo Me da la impresión Vale Así No quieren comer No quieren comer Pero que desagradecido Esto le tengo que dar Y me da algo Hay como dos Entonces puede haber como dos distintos En una misma parcela Tiene pita O sea ¿Ninguno quiere? Vale Vale Pregunta Importante Otro rancho De slimes ¡Hola! Venga, toma por culo Otro rancho de slimes No, es que siempre tengo dos de gatitos Entonces vamos a hacernos un jardín Por ejemplo aquí Aquí tengo que meterle cositas ¿No? Fuck ¿Dónde está? ¡Hostia, que se me van! Bueno, no pasa nada ¡Hostia, puta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijos de puta! ¿Qué hacéis follando entre vosotros? ¿Y esto? Pero no folléis entre... Me cago en la puta Están follando Están follando entre vosotros ¿Puedes combinar el slime? No, ya me he dado cuenta ahora Ya, pero yo no puedo meterle esto Espera un momento Vamos a intentar conseguir Vete para allá Si hay una saco de comida de defecación Entonces se fusiona ¡Joder! Yo tranquilamente ¡Míralos! ¡Qué bonito este! Necesito un alimento De algún tipo De algún tipo Hay slay que le den por culo Que me he gastado todo el alimento por aquí Ahora no tengo ningún alimento para darle al jardín Mío ¡Ja! Cogiendo las cacas de los demás Me parece bien ¡Vámonos! Bueno, vamos a coger todo lo que podamos A ver cómo funciona ¡Ah! Ya tengo el jetpack En mi mente pensaba que sí Vale, me hacen daño Vale, me hacen daño, verdad Normal, si tengo vida Se combina Se combina Si no le funciona Come a otro explot distinto al suyo Pasan cosas Cosas bastante turbias Menos mal que no lo hiciste en el puente ¿Qué hice en el puente? Ah, ya voy Ah, que son tres con uno O sea, ha crecido tan rápido Y digo ¡Joder! Vale Pues venga Para vosotros Luego desbloquea Atrapa Mira Voy a vender cositas Tengo que dormir, ¿no? Me supongo Rollo para estar descansada Y esas cosas A dormir A abrir el ferrita En mi casa 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 Voy a dejar de dejar Empezarte a explorar Tendré un compuesto No sé qué Esto es información Que no me interesa mucho La verdad Yo lo siento mucho Pero no me Me da un poco Bastante igual El tema de esto Y yo vengo aquí A esclavizar Slimes No acabé en más Pero te vas a meter Ah, pensaba que era un slime Tío Oh, se están escapando ¡Eh! Ah, vale Se están escapando por esto Me la quedo Venga para adentro Esto, esto es un problema Esto ya está siendo un problema Venga para adentro Este me lo puedo quedar Vale, que antes me lo puedo ¡Hostia! Ahí te quedas Vale, ya me están diciendo Que puedes comer Y además Eh... Me estoy poniendo nervios ya Se te dan bastante fruta Vale, creo que a lo mejor Luego también va a ser Un rancho Están dormidos Y se están comiendo cosas Esto es un puto descontrol No puedo comprarme Muy usados A ver, esta es la primera vez Que hago todo esto Ya, pero yo quiero A ver Puedo darle aquí Eso es lo que yo quiero Vale Hostia, ya sois un Que sois varios, eh A ver Ah No puedo más O sea, lo del juego Pero lo del juego No me lo supongo Que será como algo así No sé A ver, de momento es en plan Guau, gracias por... Eh, ¿cómo que está a siete? Eh, no me bajéis la economía Hijos de puta Que depende Depende de... Oh Este aquí es bonito Joder, hay un montón de slimes Macho Vale Doscientos y pico Muros altos O una granja de slimes De... O sea, me está poniendo nervioso Que hay tantos, eh ¿Puedo? Un momento ¿Puedo? ¿Puedo hacer esto? Se ha caído Pues... Yo que sé Dronco Es que correr para meter otro Otro de estos Pues tampoco lo veo yo tan mal A ver La primera granja está completamente controlada Mira Bueno, casi controlada Autoalimento Es verdad Estaba yo haciendo esto De momento De momento iros un poco Toma por culo Porque me estáis poniendo Un poco de los nervios Y como hay un montón De estos por ahí Y ese primer de todos Yo no creo que sea tan difícil Encontrarlos Venga Eh... Vale, a todo esto Pues... Nos podemos irnos a tomar por culo Un rato, ¿no? A ver qué encontramos por ahí Pues aquí tenemos un montón De estos slimes Te acabas de estampar Contra la play Que te he visto ¿Dónde estaba La cueva, tío? Vamos a intentar Investigar por ahí Vamos a coger pollitos Porque también un corral No lo vendría tan mal Un corral no esté tan mal Tiene ahí un pequeño corral Y darle pollos Y demás No sé si es bueno O sea, es mejor el pollo O yo qué sé No se habéis comido aquí Todos los pollos Asesinos Por la supervivencia De la especie Para que no escapen Por el techo Y muros altos No, si ya Si es que se ve Lo que pasa es que no me esperaba yo Que crecían tan rápido Hay que pesar Ahí está La cueva Ah, pensaba que la mierda tuya Ya, por listo Por engañarme Ah, me han hecho daño No sé qué encuentro por aquí ¡Oh! Requiero una llave slime Para abrirse A ver Tampoco hace falta Que sea todo de slime Pero vale, aquí Llave de slime ¿Me puedo llevarme A alguno de estos? Slime salvaje ¿O qué? Ah, con el estómago vacío ¡Ah! Ven para acá Te voy a salvar ¡Oye! Sin pegar ¡Hola! Pollito ¡Mierda! No puedo llevar más ¡Mierda! ¿Esto qué es? ¡Eh, eh, eh! ¡Pollazos! ¡Mierda, mierda, mierda! Pues esto sí Esto lo necesitamos ¿No? Para Tenemos pollitos Tenemos... Pfff Me da igual Toma Dame este pollito Me llena Petrio ¿Qué está pasando aquí? A ver, a ver Vamos a volver Vamos a volver Y yo qué sé Vamos a hacer cositas Que no digáis cosas del juego Que ya lo descubriré El tema de la llave No es difícil Callarse la boca Si me decís constantemente Dónde están las cosas El juego pierde completamente La gracia Con lo cual Que dejaré de jugar Toda West Me ha enviado un email Ok Maravilloso Soy nuevo en el stream Pero yo creo que En todos los streams Esa norma está Tal cual Ahora era el slain Es la impredia Pero eso cómo se hacía Eso creo que era aquí, ¿no? En casa Esto es para comprar Esto Un momento, un momento ¿Qué tengo aquí para vender esto? Vale, me toma 23 No sé si puedo comprarme Un calcadre Traficante Joder, ya me están aquí Plata plomo Gallinero, comprar Pollazo Y pollitos ¡Eh, eh, eh! Ah, pues listo Te vas a tomar por culo Venga Aquí hay uno libre Un momento Ven aquí Que vais a ir para las gallinas Y os lo vais a comer No me vais a dar los huevos a mí Fuera ¿Y esto qué es? Funesí de energía Pero bastante ¿Qué es eso? Activar El lab 10 mil Estamos locos Ah, quiero verlo Con la I Vale No me sale para nada Bueno, me supongo que será como Información del juego O sea, información del... Ah, quiero decir esto Le dan información de los textos Mira, aquí Slimepedia Dieta Dieta de slime de origen Favorito de slime de origen No me jodas Que estos son carnívoros Verduras Vale, esto es de todo Cada uno Hostia puta Vale Tutoriales Recursos Ay, va Dios Rancho Todo esto Que hay más Porque veo Mundo El rancho Y el arrecife El mar de slimes Perfecto Esto que es Yo he dejado esto Y yo creo que Funcionará algo Crecimiento Esto está creciendo siempre Es decir, no No tengo que hacer nada más ¿No? Para hacer un rancho Corral Me falta nada de menos Tío ¿Puedo? No hay, ¿no? No pilla nada Vale, ok Eh Vamos a seguir dando vuelta No sé Eso está muy así Zanahorias Aquí nada Un momento Vení, vení, vení Vení, que os voy a presentar a unos amigos Os van a encantar Vais a caeros súper bien Ya veréis Claro, es que hasta que no tenga más Pero es que me parece como muy pequeño El rancho, la verdad A lo mejor se puede ampliar y demás Pero no sé No tiene pinta ¡Hola! ¿No están? Ahora que os traigo comida ¿No estáis? ¿Me decís esto en serio? ¿Me estáis tomando mi reina? Pues cuando estás en la piscina Y haces así Buah, ahí sale esto Pues nada Oye Pues no están estos Estos de aquí Hay que joderse Eh Pfff Pilla la mierda de slime Vamos a irnos un poco más lejos ahora, ¿no? De momento vamos a llevarnos el slime rosa Por si encuentro otra vez los tíos esos Me caigo ahí y me mato Me hace gracia el sonido de cuando no cabe más A ver qué me dice este Ya no hay un fantástico árbol grande como este cerca del línea de mi propiedad Más allá de la tierra Estaba ahí Quiero recordar Sobrevivió todo tipo de cambios A su alrededor Y luego día convencí a notar Que se estaban muriendo Era fuera natural Era su tiempo seguramente Y luego me di cuenta De que si no hacía algo Terminaría con ese árbol Terminaría como ese árbol Pasaría todo mi vida en el mismo lugar No me permití que esto pasara Así que me compré Compré pasaje de lejanera propiedad Al día siguiente Vamos Esto es para recarrear luego Ok Uh, espérate un momento Perigro, muerte Ah, mira, mira, mira ¿Qué está haciendo esto? Espérate Me supongo que depende de la fruta Fíjate tú Vale A ver, ¿qué tenemos por aquí? Otra llave de esas Maravilloso Fuck Esto Esto o se arreglará O lo que sea Vale, con nada Volvemos para casa Vendemos todo lo que tenemos Y ya está Me decía Aquí como zona de peligro Tampoco está en zona de peligro Hombre, debería llevarme Estas gallinas Para el correr Me supongo que no, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! Ah, pero tú eres carnívoro, ¿no? Tú esto no lo quieres Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Comida ¡No! Me ataques Como un slime Vale Estos son los malos Se nota porque son malos Son los corrompidos O los no sé cuántos Abuelos, matas Y ya me lo habéis contado antes Estará bastante guay Descubrirlo por mí mismo Pero bueno Ah, como lo explicaré el juego También es verdad ¡Carrots! Dispensador de comida Son 500 No me va a dar Con lo que tengo Aunque puedo intentar Venderles Claro, es que se aparecen Los bichitos pequeños Mira, este de aquí Este les puedo dar esto ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Trocó No sé Como No sé qué botón es la Es la impedia Slime es Dite slime de origen ¿Qué me estás contando? Cuando dice Dite slime de origen ¿Es que es De lo que sea? ¿O es slime de origen? No ¿Hacer así? Vale Mira ¡Ja! Como en fruta Ya, pero Pone dieta de slime De origen Y no sé A ver, tengo aquí Muchos slimes rosas Así que Les den un poco por culo Me dan vuestras mierdas Solo un montón Sí que tengo que poner un techo Lo que sea Son un puto huevo O sea, tío No pensaba que Desde un principio Ya estarías como así Con el agua del cuello ¿Cuánto es un Un muro hacia arriba Y un techo? ¿Cuánto es? Muros altos 350 Y luego es Red de aire Bueno, vamos a comprar Primero los muros altos Que ya es bastante Y luego ya Pillaremos todo Además ¿Tú dónde vas? No, no, no Tú para dentro Es que tú Parece que sales de noche Solamente Pero te voy a meter ahí Si desapareces Pues desapareces Me da un poco Bastante igual Vale ¿Esto qué es? ¿Eso es de qué? ¿Eso es de qué? Toda West Que a lo mejor Me envía un mensaje Oh, me pides esto A cambio de todo esto Hostia 750 La madre que te trajo Vale 6 pollos Un momento Vale 6 pollos Luego 3 de estos Que no tengo yo Para darte ahora mismo Ahora te doy Y luego Un pollo pétreo ¿Eso dónde estaba, tío? Había un pollo pétreo Por aquí Esto lo necesito Esto lo necesito Vale Creo que ya tengo Los 3 estos Que necesita Arriba y izquierda Dice Arriba y en la izquierda Dicen O sea Dice lo que se llame Cómo se come Vale Falta un pollo pétreo A ver Ah, mira Sí, es verdad Si la apuntas Ah Comida, no sabía Vale El pollazo Ese pétreo ¿Dónde está, tío? ¿Dónde estaba? Es un cansancio O algo así El rollo Me has quitado Me has quitado Mi oportunidad De conseguir más pasta Venga A bailar por ahí Creo que era por aquí Esto a lo mejor Se puede dar romper O algo así Me supongo En un futuro Para darle de comer A estos Mira, aquí estaba El pollo pétreo Este Hostia, pero ¿dónde? ¡No! Pues que la verdad Es que no sé Si es un pollo pétreo ¿No? ¿Puedo fabricar uno? ¿No? ¿Rolló? Si le doy esto No, pero esto no es pétreo Tío Esto es un de gato No, había un pollo pétreo Aquí, tío ¡Ah! Me había jodido Bueno, te lo puedo recoger Agua Claro, es que a lo mejor A lo mejor por la noche No aparecen Mejor por el día También es verdad He visto una cosa Bastante rara por ahí He visto algo raro Por aquí En el puente Estoy cogiendo estas cosas No voy a hacer Vale Voy cogiendo fruta de más Se las voy dando a ellos Que sigan cagando Y continuamos con la economía A comer De momento Voy a dormir No la leéis E-mail Bienvenido a Intercambio de Pradera Hola Beatrix Me llamo La West Se ve breve Tenemos que hacer algo He sido ranchero Por mucho tiempo Sí Intercambio de rancheros Como tú Que busques Intercambio de Comida Lo que sea Todo lo que En cambio Creo que se complete Entre 24 horas No me jodas Esto es importante Dormir hasta mañana A ver A ver si puedo llegar Si no me devolverán Las cosas que te he enviado O sea Al menos Como mínimo Están estos Están aquí y ya están Bueno Está toda esa fruta Que me da un poco Bastante igual Vale El pollo Pollo Pollito Es que es un pollo Petrio Solamente Es un pollo ¡Eh! Estoy viendo Dios Pero que rápido Apagan los cabrones Veo un pollo Y es que se lo están comiendo Estoy viendo el pollo Como están dando En su boca Creo que he visto uno Creo que he visto uno Apartad Ah si no tengo espacio Para esto Vale Igual Luego tendré que echar Alguna de estos Que tendré algún spot De estos rosas Para conseguir el pollo A ver si lo consigo Porque Es que el pollo Eso estaba aquí Y lo aquí No hay más sitio Macho Ahí viene ¡Oh! Esto es un pollo ¿Qué tocoño? Esto son pollos Petrios Esto es un pollitos Petrios Me los voy a llevar Me los voy a llevar A ver si Crecen antes de Lo puedo vender Estoy en directo Chico ¿Y este spam? ¿Tan gratuito? ¿El pulso en temporada? No Vetado Para siempre Venga A tu puta casa Pero como puede venir A un canal pequeño A hacer un spam Tío Ahora ya no puedo Volver a hacer Ningún spam En mi canal Primero el spam El spam es feísimo Está feo Está mal Aunque Bueno Algunas veces se tiene que hacer Porque si no No vas a conseguir nada Y segundo Tronco Que soy pequeñísimo O sea Me toqué los cojones ¿Te crees que me puede ¿Te crees que porque soy un canal pequeño Puedes venir aquí A hacer lo que te la gana? ¿Te crees que no tengo poder absoluto Para mandarte la mierda? Espérate Lo importante es esto Hombre ¿Tú eres Petro? Me llena mayor No, no, no Ah, que está como así Como vieja Lo que sea Venga Venga Compre tu papel Se viene escapando Tío Estamos aquí Para ver No, a ver Sí, bueno Sí Este es aquí Para digamos Vamos a ver ¿Cuánto me falta? Dos minutos Fuck No voy a tener tiempo suficiente No ¿Qué haces hijo de puta? No me he dado cuenta Fuera de aquí En dos minutos Esto no crece Tío Fuck Me voy a quedar sin 700 No Tío Por un pollo Petro de mierda Es que de verdad No voy a poder hacer Pero bueno La cosa es de que Me da un poco de rabia Tío Que soy un canal pequeño Y encima Tienen que venir a hacer spam En mi canal O sea Espero A ver Que ya de primeras Hay que ser Subnormal Porque ¿Cómo se te ocurre Hacer spam De tu canal En un canal pequeño? Soy de primeras Si es un canal pequeño Las posibilidades que tiene Que alguien haga clic En tu link Son mínimas Troco Que basta ya De salir de la puñetera Jaula De verdad O sea Venga Para adentro Me estoy cabriendo ya Autoalimentación No vais a escapar Ahí os quedáis Estéis encerrados Para siempre Me he gastado Todos los ahorros Por eso No van a crecer Lo suficientemente rápido ¿Verdad? Tío Va muy rápido En este juego Me mola un montón Me mola un montón Que en el control Vayas muy rápido Que no vayas Como a dos por hora Hostia Espera un momento Que esto a lo mejor Va para allá Entre más tiempo Pasen sin ser alimentados Será más probable Que se escapen Vale Como en plan Rabietas Ok Tiene sentido La verdad Tendré que meterle Como autoalimentación O algo así Yo voy echándole Este poco a poco Y luego ya veremos Cuanto Cuanto necesita Esto se puede Es que algunas veces Me viene lo que viene a ser En la mente Otros juegos Y cuando veo fruta Lo que sea En el suelo En vez de Recogerla Lo que hace Lo que Eh Voy a darme corriente Ya El trato de ese Ya está El trato de ese Se ha ido Es una putada Tío Es una putada Tremenda Me ha hecho Era bastante pasta Que podía conseguir Así Quita Coño Bastante gratis De verdad ¿Dónde llego? Tengo más de 15 Si los slimes Es que no puedo contarlos Entonces el problema Está que yo voy Yo voy cogiendo slimes Y ya está Mientras 40 Que vale Que no hace falta O sea Que vale Que gracias por decirme Que me falta 40 Pero bueno Que tampoco hace falta Que me expliquéis Al dedillo todo Tío A ver Mativos Ya Si me falta 40 Igualmente A ver ¿Qué quiere esto? Si me falta 40 Igualmente No sé Cuánto Cuánto les doy Tranco Un pollo de mierda Tío Y 20 de fruta Mucha comida Eso ya es otra cosa Eso ya es mucho mejor Pero el número Lo he exaltado ¿Habéis crecido ya? No han crecido ya Los pollos estos Que has comido Toma Vamos a comer Está enfadadito Mira, mira Está enfadadito ¿Por qué no está comiendo? Espérate Te voy a liberar De tu sufrimiento Venga A tu puta casa Si los mato No comen Y si no comen Les sirve de su sufrimiento Vale Necesita unos 10 slimes De estos ¿Por qué se ha elegido? ¿En qué va? Vale El problema son los otros 6 gatos Tengo aquí 2 Tenía 2 Tenía 2 Vamos a buscar más gatos Vale Y de los otros Serían 11 Ya veremos Lo que pasa es que No sé cuánta comida Le he dado al gordito No sé cuánta comida Le he dado O sea No tengo ni idea Todo esto ¿Dónde estaban los gatos, tío? ¿Son combinatorios? ¿En función del día O lo que sea? ¿O qué? Vale Tengo 19 aquí De momento Quiero un poco más de energía Quiero moverme todo el rato Claro, si están muertos No pueden tener hambre Obviamente ¿Cuánto has dicho? ¿Qué has pensado? Eh, 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 eh Toma pasta ¡Eh! Un pollo Petrio Ahora me das esto, tío Vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Mato a estos Pues mato Ya me entiendo Me pilla a estos Ya se han cambiado el pollo Engorda a esta gente Y luego ya, pues eso Vean las llaves Lo pillo La aparición de slime Es un poco aleatoria Hostia Pues yo pensaba Literalmente Yo he visto que se ha comido un slime O sea, yo he visto que se ha comido un puto slime Que no se ha comido la mierda Que se ha comido el chenel Pues yo pensaba que los slimes eran En función de la zona Quiero decir Por aquí normales y de gatos Por aquí Petrios y tal O sea Que sea aleatoria Me desconcierto A todo esto hace tiempo que no vive el mapa Aquí es donde hemos derrotado al Vale, me voy a derrotar Aquí es donde hemos Vale, mi granja está aquí Esto es una especie de cueva Esto no sé lo que es Vale, yo lo máximo que he hecho Vale, aquí está la cueva Y aquí está la nueva zona Que tengo que poder ir Luego por aquí, ¿qué hay? Un momento, ahora vengo ¡Eh! ¡Eh! ¡Gatito! Quita, coña Vale Ahora vengo ¿Cuántos eran? De gatos Hostia, se me había olvidado Es verdad Se me había olvidado completamente El otro día mi padre se fue Se fue a Francia Por una especie de trabajo Y... Y el pavo de ahí O francés Bueno, no Era de aquí Pero bueno Tenía ahí una especie de casa y demás El pavo le dio a mi padre Un huevo de abalcoques Y... Pero un huevo O sea, una caja entera O sea, rollo que... Que no lo termina Es una familia entera Y no se lo termina Tiene que estar comiendo eso Día y noche Durante varios días, ¿no? Entonces sí que se lo termina Pero da igual La cosa es de que dijimos Hostia, pues mira Se lo vamos a dar A la frutera del barrio Porque aquí obviamente tenemos Buena amistad Con el tema del barrio Se lo vamos a dar A la frutera del barrio Porque es que nosotros No vamos a hacer nada con eso Voy y se entrego en plan Eh, mira No sé cuántos tengo esto Ay, muchas gracias Y a todo esto Vamos a entregar esto aquí Voy a poner un pollo de petróleo aquí Y a todo esto Eh... Venga, fruto, vamos Y a todo esto Pues bueno, pues Digo esto No sé cuántos Y había varias Varias personas Ahí del barrio Y al parecer Eh... Pues una de ellas Al parecer Ha hecho mermelada De... Del baricoque ¿El baricoque era? Creo que sí Hostia, uno de los armados de saque Hostia Mentira Yo no... Jamás en mi vida he trabajado En armados de saque Cualquier parecido Es meramente coincidencia Y por eso tengo esta mierda Que a ver si me acuerdo Y me lo pongo mañana Eh, qué bonito Esta camiseta es exclusiva Literalmente Nadie la tiene A no ser que vosotros Cojáis La imagen Y hagáis Todo esto Pero literalmente Nadie la tenía A ver Soy Víctor E Ranchero profesional Científico Y músico amateur Teor Estoy entendiendo Ya le ha informado Acerca de la manera Que ha intercambiado Para la funcional Vale En lugar de eso Vead cómo puede esperar A mi prueba de despedidos Como científico ranchero De Slime Tengo gran interés En el eje Luquiforme De las que compartimos A ver En los Slime En mis estudios A medida de piton En la espadera No me da falta Una especie en particular Para llenar Esa parcela Pero no debería preocuparse De hacer esfuerzos Espero que... Vale, ok Todo ese científico Que me he visto antes Para que salgan Al rancho He visto el científico De antes Vale, ok Estamos ya Por la noche Que tenemos que pillarnos 11 Slimes Luminosos de esos Son muchos estos 11 Slimes Y creo que otros 3 ¿No? Uh, que rica La mermelada De albalicoque Sí, pero es que es Es 100% natural Puedo así decirlo O sea, es decir Lo ha hecho una vecina Ha cogido la fruta Y ha hecho mermelada Cosa Que yo he visto Y he dicho Y le he tra... O sea, me he traído El pote a casa Y literalmente Me he sentado En la silla del PC Y he pensado A ver Ya he escrito en Google ¿Cómo se hace mermelada? Porque estoy pensando Y hacer mermelada De varias cosas Porque me va pareciendo Muy bueno Y le digo Pues si me hago yo En la mermelada Que espero que de esto Y ya está Vale, están Están en el auge Los Slimes Estos son iluminados Esto tiene que crecer Vámonos Vale 11 de los otros Y de los gatos No sé cuántos necesito Gatos No, era un pollo Masha, muy buenas Joder, porque he gritado No entiendo Lo siento Como que me he medido arriba He visto una persona ¡Aaah! Mira aquí entra Que te he visto Que ibas a comer eso 11 de estos Slime Fosf Fosforo Fosforo Me apetece No sé Hay un Slime por ahí Y digo Mira, ¿por qué no? ¡Gato, gato, 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 gato! Pollo Petra Pollo Petra Pollo Petra La mía Estoy jugando como si fuera ¡Eh! Fosforo Estoy jugando como si fuera aquí Un progamer Así O sea, tenemos ganas de jugar al Valorant, tío Por algún motivo Mi cuerpo dice Valorant Valorant Estoy cagando y es como Valorant Creo que necesitaba 6 De gatos sí, pero de gatos ya he entregado unos cuantos Entonces no sé cuantos me faltan de gatos Pero sí sé cuantos me faltan de fósforo Me faltan 6 de fósforos De gatos Podemos ir para allá, entregarlos y Concentrarnos con el fósforo Vamos a ver cuantos gatos serán 3 más Si hago así, revolve Vale Gato por aquí Gato por aquí, esto por aquí Vale, vamos a entregar No vamos a entregar los 2 de golpe Para no tener ningún problema Yo creo que no hay ninguno más que nos falte 10, 6, sí Vale No sé si encontramos más fósforo Nos llevamos 6 Para llegar a 11 Y luego a ver cómo hago yo Para conseguir bastantes pollos Para conseguir bastantes pollos Y dar real slime ese Rojo No, rojo no Del gato Slime del gato Si el otro eran 40 Pues este me supongo que también serán los 40 Mirad esto Porque yo sé perfectamente Que a la mañana siguiente Los slimes Tienen hambre Porque soy un maestro Llevo 3 días aquí Ya soy el mejor de esta parcela ¿Qué has ahí? Me has mandado un mensaje A las 10 y 23 de la noche Pero Y 11 de la noche Pero cómo puede ser así ¿No se ha pasado alguna vez De que os mandan mensajes Gente del trabajo Pero Súper de noche Rollo A punto de irse a dormir Incluso a las 12 de la noche Rollo en plan Recuerda que mañana Tienes que A las 12 de la noche Y dices Perdona Mira que ha surgido una cosa Y se me ha olvidado Y son las 12 de la noche Y dices Pero Tío Que son las 12 Si se te ha olvidado Pues se te ha olvidado La putada de las redes sociales Que como tienes el whatsapp Pues le puedes mandar el whatsapp Cuando te de la noche Y claro Cuando tú te levantas Es como Joder Si le das su comida favorita Se reduce a la mitad Ah De resilience Muy gordos Y que no te lo manden De la madrugada Es que a lo mejor De la madrugada No te lo mandan O sea Te lo mandan mejor Por la noche Y así Y así se evitan tonterías Eh Es que necesito 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 tres más Te lo mandan por la noche Y entonces Es tu problema Mañana sería tu problema Si te lo mandan de madrugada Tienen que Digamos que Madrugar ellos un poco Y decirte lo por la mañana Entonces Como que algunas veces Es como Que ellos Digamos que los jefes Duermen un poquito más Que los trabajadores Por así decirlo Un poquito solamente Oye ¿Dónde están los slimes estos? A ver ¿Qué había aquí? Este sistema de cuidados Completo Esta sería la causa De un derrumbe Cuando descubrir la primera vez Tal vez por eso Los amiguitos Que hay más adelante Son Cruyentes No han comido nada Desde mucho tiempo De cualquier manera No dejes que la Que la Tienda de esperar comida Salga de sus propiedades Tres, dos, dos, dos Ojo Un momento Vale Ya está por aquí Se cago muy buenas No tengo el comando uptime Si me quieres decir más o menos cuánto lleva Pues llevo una hora exacta Una hora y diez segundos Al ser un canal pequeño Eso es preguntar la hora y demás Pues es un poco irrelevante Vale, vale ¿Si estoy esto? ¡Joder! Vale, que necesito seis... No, cuatro de los otros Vale Dos más Luego voy a abrir la puerta Que me apetece bastante Que quiero saber que hay detrás de ahí Y a la otra zona Pero bueno Sesenta y nueve Nice ¿Cómo que sesenta y nueve? ¿Qué ha hecho hasta ahora? Pues... Se me ha caído Pues más o menos Coger slimes y tirarlos un poco ¿Eh? Uno más Uno más Por favor Dame uno más Gracias por el follow Sí, es la primera vez que juego Es la primera vez que juego Y prácticamente tengo un rancho Y poco más ¡Eh! Hijo de la grandísima Se ha comido la mierda del otro, tío Porque había otro más Pero es que se la ha comido Te ganas 69 de vida ¡Ah! Vale Que estaba más preocupada Que no me... Dirán O sea, que me atacaran más Sí, sí Ya veo que es una pasada Me gusta un montón de gente La verdad Y bueno Han anunciado el 2 Dije Pues yo creo que es el momento No de jugar al 1 Vale Vamos a entregarle los 11 estos Que nos den pasta y demás Los aplausos rosa Bueno Ya lo vendremos Y el 2 O sea Visualmente se ve muy bonito, tío Mejor que este La verdad Tú Para ti Remolacha de corazón Pero esta remolacha ¿Qué decir? ¿Es mejor que esta? ¿Puedo? No Vale Vale Vale, 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 vale Vale ¿Y aquí qué me ofrecen? Esto qué me ofrecen Bueno Bueno, vamos a esto Pasto de primera A ver Son muchas cosas, tronco Son muchas cosas Estoy poniéndolo en el vídeo Acabo de empezar Vale, creo que ya va siendo hora De hacer muy otro rancho Vamos a poner estos ahí No, podemos ponernos Bueno, sí Vamos a poner eso Este momento Ah, no Estos son carnívoros Es verdad, tío ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo has que has saltado tanto? Me jodas Ah, qué coño Que está en la pared Que soy tontísimo Digo, ¿por qué no viene? Es que está en la pared Vale Y te voy a poner Muro alto De golpe No quiero tonterías ¿Lo ves? Es que ya lo veía O sea, es que Me estás poniéndolo nervioso Iba a poner el techo Pero digo Nah Va a ser que no Vale Vamos a vender esto Nos vamos a irnos a dormir Y le damos cositas ¿Lo ves? Tenemos aquí petreo y lo demás Vale, vale, vale Luego se iremos cambiando Me supongo A ver el email Te compré un cactus Algo así Cuando regresa a casa Era una de las pocas cosas Que quedaba en tu tienda Era un solitario pequeño Así que decidí adoptarlo Tú sabes Que me toca Tú sabes que me toca A cada una de las plantas Que toco Pero te prometo Que esta va a durar Digo Si no puedo mantener vivo Un cactus Entonces algo Está delicante mal Cuando lo miro Pienso en ti Allá en la pared Haciéndolo tuyo Espero que estés bien Cuidado cactus Aunque no aparezca Aquí con cuidado La verdad No, le puedes dar agua Cuando te dé la gana Hombre, tampoco es tan así Vale Comida Vamos a dar Esta cosecha de aquí Venga, a comer A ti te voy a dar Un pollazo de estos Vale Toma Esto lo voy a dejar aquí De momento Vale, vamos a abrir La puerta esa Aconsejar sobre la cría De pollos A ver, yo creo que Voy bastante bien De momento no O sea De momento De momento no Porque acabo de empezar Con lo cual Que es mucho mejor Que experimente yo Con mis cosas Y luego ya Más adelante Yo que sé En más directo Rollo en el quinto directo Una cosa así Pues ya veremos Pero de momento De momento no Deja que me experimente Un poco Que disfrute Y si hago algo mal Pues nada pasa nada He hecho algo mal Y ya está No puedes jugar Siempre bien a la primera En todos los juegos Entonces Claro La diferencia es De que tú estás jugando Tú estás disfrutando Pero te están diciendo Cómo tienes que hacer las cosas Que tienes que comprarte De más Pues al final No llegas a disfrutar Que yo comprendo Que me parece muy bien Que preguntes Eso es lo que se tiene que hacer Todo el mundo Oye, ¿puedo decirte? Ya está Así empiezas bien Si vas directamente A decirme lo que tengo que hacer Pero bueno ¿Qué es eso? Que luego más adelante Si veo que voy un poco mal O lo que sea O pregunto Oye ¿Cómo funciona ya esto? Ya sí eso Pero de momento nada Vale ¿Qué tenemos por aquí? Estoy en una nueva zona Estoy aquí Y no me aparece esto A ver Siempre fui más feliz Cuando estaba conmigo mismo Los lugares Como esta vieja candela Me venía bien Como modo Silencio Es casi siempre vacío Así que imagina que la vida Era dejan Dejan de perder Pues así quiero Venga tan de lejos Primera persona que vi Pues a cambio Las cosas El silencio Enciende lo suficiente Ya Me gustará La sonrisa Ojo Estos Bueno Un montón ¿No? Estos de magma ¿Qué pasa? Intentate algo tú Intenta todo Mirad como crecen Ah Se mezclan con los otros Entonces Estos no son los originales Tome Cebolla extraña A ver A ver A ver El tesoro está cerrada Vale Esto ya veremos Para qué servirá Vamos a seguir explorando El mapa no me marca nada O sea Un momento Esto está conectado A algún sitio Aquí Yo puedo venir Aquí Uh Bueno Yo te veje tal Otra cosa de estas Vale Ya descubriré yo ¿Qué es eso? Bueno A ver Se ve con una especie de caja Pero bueno Ah El mapa Para esto Vale Tiene pinta que no puedo ir por aquí La siguiente está ahí ¿Eso qué es? Ah A lo mejor es el TP Hay una especie de TP Tiene forma Tiene forma, ¿no? Si hay una cosa de esas Como en casa Vale Pues tiene que ser TP Ah Hostia Estupendo, tío Claro Es que aquí hay un montón de cosas Pero tengo cuatro slots solamente Entonces me estoy poniendo un poco nervioso Pero que tengo cuatro slots Hay un montón de cositas que quiero Y no puedo pillar Jesús Muy buenas Uh, cuidado El agua Bueno, el agua no te hace nada Pero No sé Y esto está El TP Me estoy alejando bastante Bueno, es cruzar por aquí E ir para allá ¿No? ¡Ja! Lo he intentado Tengo quedado Pero un día Debes arreglar ¿O no? Vale Descansas 24 horas Ah, 12 horas Te noquean Descansas al menos 12 horas Para poder recuperarte Ok Se tiene que hacer En algún momento El nombre es Orden Ortiz Soy ranchero Ya ven como tú Pero a la mayor parte Me he conseguido Llegué a Alejandra de Pradera Para cultivar frutas y verduras Como ha sido Me ha llegué De las manos En el terreno ¿Sabes que la zanera Es mejor Su visión nocturna Si de verdad Lo hacen No me explico Por qué todos los rancheros Están O mi deseo A primera oportunidad Están pedidos Para el primer nombre De vigilar Tenemos En contacto Por medio De la plaza No sé Si tiene mi parte Espero que no sé No sé cuántos Y te pone esto ¿Alguna vez has obtenido Hablar del jengibre dorado? Jengibre dorado Es un vegetal místico A mítico Bueno Le dicen que Era la comida favorita Del mítico El jengibre dorado Aunque algunos dicen Que ninguno de ellos Realmente existe A ver No existe Y aquí en el mercado Tengo una caca de slime dorada Así que Por cojones Tiene que existir Pero bueno Vale Un tono para más Perdí este inventario Así que mejor Usalo como te pegue a casa Lo que no me es ganar dinero Al principio Hombre Tanto en este juego Como en la vida real Vale Vamos a conseguir un poquito más Gracias por el follow Es que está a 7 La puñetera conmigo Así que con esto No voy a hacer nada Debería sacarme Otros slimes ¿No? Debería quitar estos slimes Y ponerme los slimes Que van bien ahora Que en teoría Puedo pillarme slimes Puedo pillarme rocos Es que los de magma Están muy bien Digo yo ¿No? Los de magma Dan mucho Por lo que veo Entonces vamos a pillarnos Unos slimes de magma Por ejemplo Vamos a eliminar Todos estos Ahora yo voy a empezar El juego Puedo ayudar La ayuda Cuando te la pida Importante Ojo Cuida con eso 5 te he guardado Como oro La zanahoria Está en el slimes Encontrar ¿Qué dices? Las zanahorias Pero si las zanahorias Las 5 Mira Aquí tienes zanahoria Quita Coño Voy a atacar A los demás Con el slime rosa Ah Voy a agarrar El slime de magma La verdad Voy a pillármelo Me lo voy a traer ahí Y a ver como Yo que sé Como hago Voy a intentar pillar Unos cuantos Lo que pasa Que claro El slime de magma Este es el original Vale Estos explotan Vale Ok Vájate de mi Por favor Hombre Slime de roca ¡No! Slime de roca Tampoco vendía tan mal Su precio Tampoco sea tan mal La cosa es pillar Pasta Entonces esto Tampoco Sin pegar Oye Estos de aquí Si les doy esto ¿Qué me sueltan? Me sueltan De los dos ¡Ojo! Ojo Que tú te vienes conmigo Me sueltan De los dos Eso no me lo esperaba yo Es por aquí arriba Por cierto Que no hacía falta Ir por arriba Vale Ah Tiene que ser dorada No tiene sentido Claro O sea que hay muchos ¿Eh? Están reproduciendo Como Como si no hubieran Mañana Finalmente Tendré que pillar Unos cuantos Claro Porque esos son Normales Más los otros Tampoco es tan mal La verdad Pero bueno Vale Tiremos un Slime de Boom O también Tiremos una mezcla De estos ¿Esto es para siempre? O se agoten En algún momento Y demás Que puedo estar Así constantemente En la Ñausa Hay una Ah En la llanura Si ya se que hay En la enciclopedia Lo que pasa es que aquí No se como sería En el botón Pero Le he pulso A la G Vale Voy a dejarle de momento ¿Que hacemos tío? Quitamos esto de aquí Vale Vegetal La madre que te parió Vegetal y tú Carne Ok Vaya Se han caído Tenemos aquí Vegetal Y tenemos Carne Si me atacar Oye 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 Vale Realmente no voy a vender nada Eh Tú Ven aquí Ahí dentro Vale El gatito ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Eh Me piden aquí cositas Receta ¿Me ayudas? Ah vale Este es el de Tronco No tengo nada de esto Lo máximo que puedo conseguir Es esto aquí Lo demás no tengo ni idea Hombre Para todo eso Te lo puedo meter un poco Por el culo Bueno Ahí te quedas Un momento No decía 24 horas Ah vale Vegetal no es fruta Coño es verdad Es verdad El vegetal no es fruta A ver El problema está Que este El problema está Que este Me va a fastidiar Entonces Este se puede atender Vale Está pillando la fruta Antes de Nos mate Lo que pasa es que ¿No acaban pollos o qué pasa? ¿Dónde coño está la zona de 10 ahora? Pero literalmente me estoy quedando sin parcelas Tío Pero literal O sea no tengo más parcelas Tengo dos más Y ya está Tío Estoy así como que no Creo que no ha sido muy recomendable Traer a esta gente Vale Queda pillando a los demás Voy a meter esto El tomate no dice lo mismo Es que tomate es una fruta Pero bueno Yo he visto que hay un rojo de estos Ah no era esto Vale Voy a vender un poquito más Vale Los gatos a la carne Es que con un gato no estoy haciendo nada O me pillo un gato más O me pillo uno más De estos O me pillo A ver un momento Es que Es que luego también Hay por aquí algo Un momento 1700 Pues a lo mejor tengo que pillarme alguno Que otro de estos de cueva A meterlo allí Un rollo como los Los boomes estos O lo que sea ¿Esto qué sería? Esto es una especie de pradera Que también 1700 ¿Cómo? Esto es un DLC ¿Verdad? Yo no tengo ningún DLC Esto es un DLC ¿Verdad? Me voy a poner en el verso Esto es un DLC Decidme que esto es un DLC Decidme que esto es un DLC Porque me voy a pegar un tiro O sea Ya con todo esto lo que tengo No es DLC Esto no es DLC ¿Qué me estás contando, tío? Ahí va, Dios Me ponía que tenía DLC A ver Aquí pone algo En el principio de todo ponía Gestiona tu DLC Así que yo entendí De que tenía DLC Esto Puedo comprarme algo aquí Para esto Muro más alto Pasto de primera Pasto de primaveral Perdón Aterros Amigos Encanto de comer El suplice de ley Y las Herbúce Doble de huevos O sea Tenergía de la panza Vida de la Los pollos Y regalo Que permite Crecer Sobre de gallinas Y órgan El doble de rápido Entonces esto Produce Bastante más huevos Y esto hace que crezcan más rápido Y esto es Para el muro De momento voy a estar Bastante bien de pollos No tengo ningún problema Toma Vale Se afinaba Si lo ponía muy grande Esto son 10.000 Esto no puede llegar Por aquí No sé Que sea por aquí Vale Vale Esta es la zona Del puente roto Esta zona La conozco Vale 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 Pues creo que voy a hacerme Una de zanahorias O lo que sea Vamos a intentar buscar Verduras Cogemos verduras Y vamos a hacer Una pequeña granja De verduras No No Dejado solamente dos Vamos a intentar Pillar las otras Hostia Me tengo que comprar Me tengo que comprar Mejoras para mí Si me había olvidado Completamente las mejoras Para mí Los DLC son cosméticos OST Y VR En serio Bueno Ahí Claro Gestionar el DLC Pues me supongo Que querrás ponerte Esto mío Esto mío Esto mío Un boom De estos Que está por ahí Tienes un pollo ahí Pero bueno Ya lo comeréis Más secretitos A ver Nuestro objetivo Aparte de zanahorias Es conseguir más cositas ¿Qué coño es esto? Anda Fíjate tú Vale Un momento Nada de esto Una cebolla extraña Más zanahorias ¿Qué me voy a hacer al final? Eso que no es ¡Oh! Qué cosa más mona Tronco ¿Cuánto me das por esto? Tío ¡Oh! Lo quiero Tío Bueno Ya sé dónde están Por aquí Ya no puedo ir más Y por aquí Es por la parte de arriba ¿Por aquí qué hay? Y por aquí arriba Basta ya hacerme daño A lo mejor no tengo que ir por aquí arriba Pero yo voy A lo mejor no es posible hacer esto Pero yo lo voy a hacer ¡Hostia! Esto tiene pinta de Valer bastante pasta No, no No os comáis entre vosotros No Basta Manteneros puros De cristal Se explota Dame eso No Dame eso No No lo comáis No lo comáis Estoy peleando Contra los putos slimes De mierda Para que no se come Me cago en la madre Que te parió Que juego más estresante Ven aquí Mi slime favorito El de cristal ¿No? Pero no era por aquí ¿No? O sea Donde he ido No es correcto O sea Por aquí no tendría que ir O sea No tendría que tener La capacidad de saltar Eso ¿Verdad? ¿Tiene pinta? Tendría que utilizarlo Con el J-Pack Me supongo ¿No? Para todo esto Necesitamos un J-Pack Vale Tenemos un slime de cristal Tenemos variacionadores Y demás Creo que He desechado algo Ah sí He desechado el tema De slime Vale Slime de cristal Vamos a ver el tema De la Slime-pedia A ver que quiere Porque este Me interesa bastante venderlo ¿Qué tal vegetal? Fantástico Lo que estoy yo planeando Au Una tieta vegetal Vale Como A ver Me estoy liando un poco Como prácticamente Todos los slimes Que tengo Son vegetarianos Y carnívoros Y no hay ninguna de fruta Creo que voy a quitarme El árbol ese de fruta Y poner uno de vegetal Y luego hacerme otro de vegetal No Luego hacerme un rancho Perdón Para esto Entonces Bueno Este Me hacía más raro Pero basta Ya atacarme Tío Son unas cosas Super monas Ahí Tokukos Y te atacan Que no veas O sea Vale que Joder ¿Por qué no habéis Aparecido así? Cuando necesitaba Lo bueno de todo Es que tengo Dos de las tres frutas Que me pide el hombre Lo que pasa es que No se lo voy a dar Taclaís Vale Aquí da la cosecha Y voy a meter Una cebolla extraña Vale Aquí está Vale ¿Por qué te voy a quitar aquí? Porque Necesito este lugar No me he fijado No he fijado Si estos necesitan Están temblando mucho No sé si estos necesitan Un momento ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí Favorito de esta vella extraña Mira Justamente lo que he plantado Eh Eh En el�� Aunque sin cristal Está cubierto Me he fijado Un idioma El slime Me cuesta a los 30 años Si te toca нагulando Si el slime No sé cuántos Si están acostumbrados al calor, el sol no les afectará para nada. ¿Slime gato o slime explosivo de cristal? No, no, no. ¿Gato de cristal? No, no, no. Lo que pasa es que no sé qué ponerlos, tío. Vamos a comprarlos estos, luego ya veremos. Esto está el gato aquí. Me dice, el de cristal está bajo. Me la suda tres cojones, son 80 y pico, tío. O sea, me da igual que esté bajo. Jetpack importante. Votes de carrera, no están mal. Estas a fin de pensar, ¿eh? Otras roces de mitad de consumo. Vale. Pero es tanque de agua. Señora, critiques misera del pulsante. ¿Qué? Un poco lo hablado de eso. Cuando necesitas espacio personal. Hacerla de tanque, tecnología, manos. Consigues 30 unidades. Vale. Vale, vale, vale. Este. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, y aquí todo carnívoro y demás. Bueno, vamos a irnos a dormir Luego ya veremos ¿Lo ves? Administra TLC ¿Ves? La tienda Se me ha abierto en la página Externa de 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 esto Vale Fue bien A ver Recibí tu cloro Por supuesto que recuerdo el día Estaba diciendo que fue tu día Realmente contentos Estaba lloviendo tan fuerte Que había descansado Y no se porción en el café Acabamos en la escena de una película En que solo veíamos Como señores mojados Ese tipo de La tienda de la verdad Titano Creo que la manera Que nos pudiéramos quedar adentro Era ordenando un café Tras otro Sentía que aprendíamos Más uno acerca del otro Ese día Aunque nunca antes Esta vez fue café Porque los dos Estabas muy hablando muy rápido No sé qué Vamos enamorándonos Dije que mis sueños Como tenía música Todo eso Al menos Como el recuerdo Al camino a casa Cuando regresó la lluvia Ah bueno El recuerdo Te acercaste a mí El corazón La tiene muy fuerte No es culpa del café De eso Oh qué bonito Qué bonito el amor Este cristal hace daño Coño Pues sí que hace daño Vale Vegetal Vegetal y carne Es verdad Aquí le puede meter Todo vegetal Y ya está Como también Hay cenahoria Me parece bien Pero yo siempre he puesto No he puesto cenahoria Yo no Vale Comer Lo que pasa es que A ver Qué es lo que yo puedo hacer más Porque tengo otras parcelas Por ahí Y no sé exactamente Porque he visto Para que puedo almacenar Con lo cual Que me interesa bastante Vale Correa y jardín De hecho Granilla también Silo Vale Esto puede Para guardar Incinerador Necesitas Qué malo Yo lo voy tirando Eso Pero bueno Estanque Vale Esto es un estanque Para los otros slimes Me da la cuenta Tienen aquí un estanque Es que son muy pocos ¿No? Bueno Aquí hay dos más Es como Poquísimo No sé Me da como la sensación Que es poquísimo Es que De momento No voy a vender eso Voy a dejar que Que crezca Lo que viene Esa demanda Porque estoy vendiendo Muchos de esos Luego cuando llegue El momento Pues yo que se los venderé Por 15 Tal vez No lo sé Muy bien Vamos a seguir Esperando por ahí El de los charcos Me interesa bastante Me parece que son Bastante monos La verdad Son como Como escupitajos Ahí En el agua Con La babilla Y esas cosas Acá Y tengo uno Que tengo que llenar Es verdad Tengo que llenar Uno de pollos Bastante Y tengo que darle comida Ojo Estoy dando la vuelta tremenda Eso es tontísimo Y tengo que llenar Me puedo coger Más Más de cristal Al que pienso No puedo llenarme esto Pero es que esto es muy bueno Vale Ahí Está ahí la comida No Que te veo Es verdad Que tengo el jetpack ¿Cómo funciona el jetpack? Ahora El jetpack lo veo como un poco así ¿No? Me hago daño Sin querer Macho Ah que no puedo Claro No puedo pillar Porque tengo Sin mi roca Ahora Venga La verdad Ya verás Me voy a recortar cristales Para donde Mis pequeños proyectos Estuve atrapado aquí Casi dos días Cuando estos cursos Que tienen cristal Llegaron Eh Empezaron A disparar Sus proyectos Esquirlas Pensé que Estirar la pata Los cristales Que usaron En una Una campanilla De viento Apuesto Que ahora Toda También tiene Cobra En su Porche Vale la pena Vale Hostia Que os pilló Y no para De No para De hacerme daño Esto es la fruta Esta Sin plan De forma de corazón Hombre Me podría llevar Se está viendo aquí Mucho Me voy a llevar Me piro Que os vaya bien Ah si Me estáis tanto Entre vosotros Pasa lo que pasa El jetpack Lo carga el diablo Pero es que No entiendo Como funciona El jetpack La verdad Me quiero llevar Estos Tío Me quiero llevar Algunos de estos Porque no tengo El estanque aún Pero bueno Ya sé dónde buscarlos Al menos Ahí decía yo ¿Esto qué es? Es un pollo Hombre Bastantes pollos No me vendría tan mal Ya vendremos Total Está gustando mucho el juego Pero demasiado Es un peligro Esto es un peligro Este juego Es un peligro Ay Siempre se me olvida Que no es por aquí Ah vale El jetpack se gasta Con la energía Y aparte también Se gasta la energía Cuando vas corriendo Vale Pues alguna vez Puedo gastarlo Otra vez Vale Bueno Igualmente ya vas Ya vas rápido De serie Por ahí Ya bastante rápido Pero igualmente Lo que no entendía El jetpack Porque yo hago así Y como que Como que le cuesta arrancar Entonces yo pensaba Que el jetpack No era para subir Sino era para mantenerte Rollo así en plan Así O sea Pero bueno Da igual Mantenerte en vertical No perdón Mantenerte en horizontal No en vertical No sabía que te podía subir Pero claro No me pensaba en ningún momento Que el jetpack Se utilizaba energía Entonces Yo pensaba que iba En horizontal Pero ahora veo que puedes subir Entonces ya con eso Ya Me es suficiente Eh Me pillo una remolacha De corazón Por ahí Para hacer ¿O qué? Nada Una remolacha De corazón Que veo que Les gusta Eh 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 Joder Rarísima ¿Qué te creías? ¿Que te voy a descamuflar ¿O qué? El pavo Que se me va a comer Mira, mira, mira Cuántos ha comido Pero oye Se ha comido siete, tío Se ha comido siete pollos Hay que ir con mucho cuidado Están muy demandados Los de gato Por lo que ve Míralos Cómo se han mezclado Estos ahí Vale Pues estaría bastante guay Tenerle como un dispensador De comida automático Cosa que no puedo comprar A la vez Y esto estaría bastante bien Irrigador Seguro que estoy en agua Haciendo creciendo Todo va a ir rápido Más y más cosecha Es que, claro El problema es que Al mismo necesito Necesito comida para vender Va vendiendo Para darle a esos slimes Y luego vender esas cositas Para poderles comprarles El de este automático Ya tenemos En la piscinadora Qué mal Qué mal No tenía que haber jugado Este juego Me tenía que haber Que de minecraft No tenía que haber jugado Este juego A ver Vosotros sois Carne y vegetal De igual Si no hay pollos De igual Se regeneran solos O Tienes que hacer algo en concreto Tiene que haber Madre mía De los cristales Me voy a morir al final Por lo tontísimo Ya es tarde Ya he caído en la garra Vamos Dios, qué gustazo No, he caído Pero he caído muy fuerte Qué gustazo Dios, no puede ser No, ahora tengo un montón de pasta No, tío Quiero hacer cositas Vale, los pollos necesito gallinas Ok, pensaba que no hacía falta Que aparezcan tal cual No, otro Vale La cosa es Hay como una zona Eso puede estar como 10.000 Tío, pero bueno 10.000 de momento Voy a comprar esto Y aquí pones Y aquí pones los que no son ¿Por qué no puedo pasar por aquí? Por ahí ¿Por qué no puedo pasar? Ah, porque va aquí Vale, vale, vale Es un camión directo para allá Para no tener que pasar por el rancho Oh, pero claro Esto, claro Pero tengo que ir para allá Bueno, ahora con el jackpack Podré ir Ahora que pienso Hacenme un TP para ahí Vale, aquí tendré que poner Pues eso El slime es que Esto Tiene pinta de ir más para abajo Vale, pues aquí tendré que poner Los slimes Y... TP ¿Qué? ¿Qué? Aquí no he visto más TP Vale Ok, vale Y tengo para comprarme otra zona, tío A ver qué tiene esta gente A ver qué tiene esto De roca puedo Y de lo otro es un poco complicado Y me das una mierda La verdad 18 horas Por eso De roca te voy a dar sin ningún problema Los otros ya es más complicado ¿Puedo dormir hasta la noche? Sí Mira nada más Parece que un insistente Ranchero Se va a apuntar Ah, está la Me está esto Beatrix Soy Muchimiles Soy el millonario Esto de aquí Voy a llevar con el negocio importante Para mi papá Pero significa que no voy a hacer El resto Me voy a conseguirar el mercado De roca Día a día Mi papá me ha informado Me da información privilegiada Así que espera Mis sutiles de roca Como que Grandes Aquí te da mejor Lo que suerte Beatrix Al menos Podría decir El otro día Vale, ok Descansar hasta mañana ¿Puedo? No Es completamente de día Me he dormido Pero mucho A ver Tenemos dos cosas Quiero decir Una oferta muy especial Una oferta muy exclusiva Especialmente Para el club De recompensa De 7G El club 7G Permite obtener El rango ultra premium Dentro del exclusivo Del club Por un precio Que solamente Un premio Así que sencillo Cada uno De los títulos Del club Así como Recompensas De las tareas De los ranchos Que suele Subición Vale, ok Bob Hola Hola, hola Pollos Hola, pollos Pollos Hola, Bob Vale, Bob Es un normal Este es Bob Pollos 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 Un pollazo Mira, dos petres Una normal Mira Dos petres Y un pollazo De estos Me gusta Que me das Esto es una fruta Esto es una fruta Que no quieren Estos Y estos De gato Hostia Tengo dos mil y pico Madre mía Vale Eso era de mejorar Ya las cosas Eso ya Ya basta Ya basta Mira, aquí vamos a poner Otro jardín más Vamos a meter Esto Y este terremoto Se va para allá Lo está cogiendo Todo eso Porque hay zanahorias Aquí Pero si yo no he puesto Zanahorias Me parece bien Pero yo no he puesto Zanahorias Los pollos Hay que tener que Mejorarlos Luego Todo esto No entro ahí Ni puta conmigo Eh Autoalimentador No funciona Esto Vamos a poner El máximo Y el autoalimentador También la aquí Con una Eh Dame esto Bueno Estos también Veo que faltan También unas cuantas Dale Y aquí Y no, mira Te da un montón La cebolla extraña Que hacen tres zanahorias Ah Vale Ha de sentido Pero claro Yo he puesto Cebolla extraña Y digo Pues aparezcan cebollas extrañas Que me dan de todo eso Me extraña bastante La verdad Vale Es una putada esto De la economía Vale Ahora quiero esto Quiero el bicho De los estanques Que ya es ahora Estanque No puede Hostia No pueden salirse Más de aquí Voy a por el bicho De los estanques Yo quiero Mi bicho De los estanques Y al mismo tiempo Voy a activar el portal A ver si puedo Y por eso me voy a llevar Esto ¿Por qué? Si ya tienes ahí Bueno Por tener Porque el portal Es ida y vuelta O solamente ida Quiero decir Si activo un portal De un sitio Para volver directamente Al rancho Luego puedo volver A utilizar el portal Para volver al punto Donde he salido O prácticamente Es para volver Al rancho Y ya está Porque si es esa opción Es una mierda Me supongo que será Ida y vuelta De dos sentidos Tendrá más Es que Es que De lógica Porque si no Vaya mierda O sea Literal Tiene su cosita De los slimes de agua Vale, vale Ahora lo leo Si tiene sentido Mejor leer cositas De los slimes de agua Y demás No vaya a ser Que la líes Si, si Vale Tengo que llegar ahí arriba En el jetpack Debería poder llegar Pero primero Los slimes de agua Que al mismo tiempo Su de esto Está bien cotizado Cuanto más comercio De uno El problema está Menos Menos costará Por oferta y demanda Ahora están Estos slimes Ahí estáis Vale Está bien charco Si lo quito De aquí No pienso utilizarlo Pero pensaba Un momento Y si lo quito De su hábitat natural Y si lo tiro al suelo Si habrá O sea Puedo utilizarlo De las dos maneras Puedo ir Y volver Del punto A ver un momento Necesito el jetpack La mierda El jetpack Vamos a esperar A que esté al 100% Hostia No creo que llegue Me llegó ni de coña Bueno Creo que tendré Que hacer triquiñuelas Tiene pinta Vale Vamos a esperar Que no tenemos No tenemos prisa Vale Yo creo que de aquí Allí llego Hola ángel Muy buenas Vale 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 Estoy donde yo quiero estar Hola ¿Qué es eso? Hola Uy Qué reactivo Oh ¿Qué me estás contando? Quiero Madre mía Quiero una central nuclear En mi casa ¿Qué me estás contando? Que también se puede Meter en el agua O sea Un tercer ojo ahí Un brazo De más ¿Qué tienes pensado hacer? Jugar A ver Aquí estaba el El de este Aquí Espero que no cueste dinero A ver Tengo dos mil y pico Espero que no cueste dinero Esto es lo que no quería yo Lo que yo quiero es volver O sea He venido aquí corriendo Pero yo lo que quiero es volver para allá Ahora Supongo que vosotros no saldréis de aquí ¿No? Pese a que no puedo mejorarlos nada más Tío El ingenio limpia y segura Obviamente Vale La cosa es Slimes De charco Dieta agua Vale Falta ninguno Los slimes son una especie de slimes que viven en la zona del agua difícil Encuentra en la pueblo No comen frutas, vegetales ni carne como la millera de los slimes Luego de esos slimes se absorben agua y el cuerpo mientras están sentados superficies de agua Los slimes se absorben en la zona del agua fresca para subir y se evaporan rápidamente si se deje a otra superficie como por mucho tiempo El riesgo a ranchero Los slimes no son ricos en manejar pero requiere bastante mantenimiento Un ranchero necesita De agua fresca Están disponibles para que los slimes se acerquen Ya que se Voy a poner Un ranchero El precio limpio Ah Otros tres slimes Tímidos Y no por qué es los Mientras están cerca Más de otros tres slimes No En general Slimes Para los rancheros Para los rancheros Que ven espintando Para aquellos que estén Pañales Ah Vale Entonces Pero estos cuentan o no Hay que aquí cuatro Pero son de la misma especie No sé No puedo coger agua Es verdad Pienso que a la mejora Están quedando No hacen nada más Ok, ok Solamente esto Me ha caído encima Vale, ok, 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 ok Ay, mierda Esto no puedo Claro que tengo las curibayas estas Estos no pueden comer, ¿no? Vegetal Carne y vegetal Para vosotros Estos no pueden Porque tengo estos de aquí Vale Vale No creo que desaparezcan Pero yo voy un poquito rápido Por si acaso En nada puede llegar a 10.000 tío La tontería Transportador me llama Hola, señor ranchero, soy un bot programado Para ayudarte, si necesitas ayuda Di ayuda y yo te ayudaré Espero que las dos veces Que he dicho ayuda, esta es la tercera No cuente, porque si no Se ponen así cuando están asustados Pero hay O sea, me dicen que no puede haber más de 3 Aquí hay 4, pero no sé Si se afecta tan bien Vale No tengo más aquí, más por allá Aquí tengo que ponerles comida, por eso Vamos a ponerles comida Vamos a ponerles comida, pero en plan normal Así, en este primer nivel Está bastante bien Joder Este me he pasado mucho Porque en el segundo nivel ya está bastante bien Vale 5.000 Una llamada de quien Ah, tengo para las dos Esta ¿Qué slimes quieres? Hostia, reactivos Y la piedra esa te la puedo conseguir Pero slimes reactivos No, tío Para esto no me den nada Me tengo aquí a tomar por culo Por eso A todo esto vamos a comprar Muros altos Que pongan el doble de huevos Y que crezcan rápido Vale Vale Aquí Eh Que crezcan el doble de rápido Máxima cosecha Y que los slimes no hacen nada Aquí Voy a mejorar mi base Vamos a comprar el tema de la música Para que se relajen Y a vosotros también Os voy a comprar el tema de la música Creo que no se han relajado Vale Es importante más El de este Que la fruta El rigador Y máximo Esto Y esto me da un poco Bastante igual Eh, me han soltado Hostia, pero es que Esto Son muy monos y más Pero al final puede ser una mierda Vale Esto está en el auge Por eso Vamos a irnos de noche Pillamos unos reactivos Tío Y los llevamos a la cueva O pillamos unos de El Uh, que me caigo Los de la cueva Que puedo poner ahí, tío En ese cueva ¿Qué puedo poner? Podría investigar un poco más Porque he llegado hasta aquí Aquí me puedo hacer un TP O podría Alimentar al gato, tío Había un gato Había un Sí, había un gato Había un slime Que era gato Aquí estaba el slime Normal que realmente Y luego había uno Que era un gato No sé cuánto necesito Pero deberíamos Intentar Alimentar al gato Por ejemplo Aquí hay muchos pollos Tendría que buscar al gato Que no sé dónde está Me supongo que por aquí al lado A ver Para aquí Claro, vas para allá Entonces yo creo que es por aquí Sí, es divertido Pero creo que me acuerdo Más o menos Dónde está el gato Eh... Pollitos Pobres Se los están comiendo siempre Viene bien Viene bien, ¿no? Siempre tiene un poquito de agua A lo que pienso Así que no tengo yo aquí puesta agua Yo creo que estaba aquí el gato Aquí estabas No quieres pequeño, ¿eh? Al gordo sí que quieres Vale, le hemos dado un total De... No sé cuánto le hemos dado Quita el puño Vale 13 le hemos dado O 14 creo que le hemos dado Porque si el otro eran 40 Pues para tenerlo más o menos en cuenta Vamos a irnos a dormir Despertarnos Venir por aquí corriendo Como si no hubiera mañana Bueno, hacer la cosecha Etc, etc Yo creo que será Llegará un momento En que será una zona de cosechas Otra zona de no sé qué Otra zona de no sé cuántos Mira, estos por ejemplo Para la zona así En plan Oscura Es que me da un poco igual Al mismo Creo que son 100 de comida Y... O 50 de favoritas Pero... Me dijeron antes De que eran 40 A mí me dijeron que eran 40 Con lo cual que... Tenemos que darte esto A ti Nueve reactivos Podemos irnos para allá Para el tema de los nueve reactivos Intentamos pillar una nueva Ahora mismo Allí Pillamos algo de... Digamos un poquito de esto Lo que pasa es que Me fastidia bastante el TP Pensaba que era de los dos sentidos Que puedes ir y volver Pero al parecer no Es que llevo dos horas ¿Cómo que llevo dos horas? ¿Desde cuándo llevo dos horas? Se hace así como 5 minutos Que veía que llevaba una hora De streaming ¿Cómo que llevo dos horas? Para ver los camillos Bueno, es que no sé A mí me dijeron 40 Y no sé qué Entonces no tengo ni idea Ya veamos Total da igual O sea, es darle comida Un montón y punto Tampoco... Vamos a intentar conseguir Los reactivos Bueno, un poquito de golpe Tampoco pasa nada Porque es que me curo Lo bueno de todo es que te curas Que no tienes que volver Y... Al menos Eso es bueno Vale Eso me pasa Por intentar hacer cosas Que no debería hacer Ahora Ahora Sí, o sea 5 minutos aquí Es una hora En la vida real Tal cual Voy a... Hasta un momento Voy a... Voy a darles un poquito De comida a los slimes Y ya está Miren, ahí están ¿Cuántos han dicho que eran, tío? ¿Cuánto quería? ¿Siete de estos? La roca me... Me laven las pelotas, tío Hostia, ¿el agua puedo... ¿Puedo meterme yo ahí? O me... O me de esto O me... O me destrozo O algo Voy a darme 8 Ya la cae para casa Pero con el TP Uff Vale Me va a caer ¿Por aquí qué hay? Por aquí hay más zona, ¿no? Sí, sí Por aquí vas a otra zona ¿Un slime nuevo Encontraré o no? No tiene pinta Están los de magma Está esto Agua Más pollos Aquí tiene pinta de puerta, ¿verdad? Tiene pinta de puerta aquí Ahí está Vale Vale Pues entonces el gato este Que está aquí Me abrirá por aquí Y el que está aquí Me abrirá la puerta aquí Si hay ya dos zonas más Voy a tomar la mermelada de albaricoque Al final voy a poder tomar la mermelada de albaricoque Ya poco más Es hora de cenar Voy a vender esto Era 9 No Era 9 Tengo que volver Hay que volver Yo he querido dejarlo ahí Pero parece ser que no voy a poder Hay que volver En las 9, tío Ah Bueno, por eso te pasa ahí Tío, tiene que haber una forma de ir y volver, tío Si no, esto es una mierda Está muy bien al principio Pero luego cuando tienes que irte más para lejos O sea, llegar aquí es un trecho, ¿eh? Llegar aquí es un trecho Pues imagínate llegar hasta aquí Tiene que haber una forma de TP O sea, tiene que haber alguna, seguro Es que... Es que es un coñazo El tema de la vida está un poco bajo, ¿verdad? Un poco así Y todo esto, a ver Logros Que tengo aquí He conseguido un logro A ver Que era más de 50.000 En un solo día Una vez he ganado más de 50.000 Por lo que ve Alimentalos para que caguen No, no, no Está el tema de la limitación Está automática Tiene que tener suficiente alimentación O sea, tiene que tener suficiente comida Ahí He alimentado automático He upgradeado todo antes O sea, todo He conseguido un montón de pasta Y he upgradeado todo Venga, con uno ya es suficiente Aquí está Aquí está Vamos a llevar solamente uno Y como llueve 30.000 La liamos Y ya está Me ha agotado estos pollos Ahí están Ahí están rosas Vamos a pillar gositas También metemos más Más de estos a los A los slimes A vivir recompensas No sé Yo no veo que hay ninguna mejora Me han engañado un poquito Me han timado Bueno, estos ya han comido todo esto Madre mía Es que yo, le da un montón de fruta O sea, de verdura Y no han cagado nada No puede ser No, 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 no Se me ha pasado No Espérate, quédate aquí No te muevas He dicho que no te muevas Uf, vale Uy, madre mía Qué susto Vale Esto Que ya Esto se venden pocos Esto también se venden pocos No hay ninguno que se venda mucho Cabrones Vamos a tener que hacer el tema de los pollos A ver qué tal No tenemos esto Tengo comida además Nada No, no, no No, no No, no No hay un charco Nada Van a sobrevivir hasta el fin de los tiempos Creo que no me he llevado todos los slimes p3 ¿Es verdad? Hay pollos estos Espero que no Vamos a intentar conseguir más pollos A esperar Que esto funcione Espera tanto para uno ¿Eh? Para salir Vale Erro Vale Este lo tengo que dejar Ok Vale No voy a volver Pero no se lo voy a entregar Tiene el pinta Que le falta nadie menos Tío Oh no Se ha vuelto mal Deja que te purifique Sí, sí Este de aquí Sí, sí Ya sé que Este es el gallo Y los demás son pollos Lo típico Lo cual tiene sentido Vale Ya más pollos Ya no habrá más Porque se abren comida todos Pero mañana se comen un montón de pollos Mira todo esto Todas esas mierdas son pollos Le falta nada, tío Le falta nada, nada Al gatito Pero nada Ahí tienes Aquí no puedo mejorar Nada más Es que está todo mejorado Son pocos Aquí también Pocos Son peligrosos Ah, no tengo nada Vale Vale Vamos a tener que llenarles un poco Con eso No te voy a llegar A los 10.000, tío Que dije Madre mía 10.000 Estoy ya En nada Vale Vamos a darles aquí Esto está Lo he hecho Vale 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 Pues nada El tema de los pollos Vamos a tener que dejarlo por otro día Y ya está Y ya está Esto me fastidió un poco Que vaya a ser un poco aleatorio Porque no hay ninguno que esté por superior O sea, no hay ninguno que esté Como en auge Excepto los que no pueda acceder a ellos Por lo cual no me gusta nada eso El laboratorio Que aún he ido Slime cazado es el slime gato Ok Es el slime gato de toda la vida Pero vale Pasa que por aquí Es que hay un portal aquí Pero no está activado Entonces no sé si puedo activarlo desde aquí O sea, a lo mejor está haciendo el idiota Que podría venir aquí desde el principio A ver Por aquí hay un portal No voy a ser que sea aquí Es que si no aparecería aquí Es que sería muy raro, tío No sé A ver Esto no está activado Y esto es esta zona, tío Y aquí yo no veo nada raro Por aquí Es que he ido por todos lados He ido por aquí He ido por aquí Por aquí para entrar Por aquí ya sería el El de este La puerta del otro Por aquí no he ido Porque no puedo O sea No sé Bueno, en realidad sí que puedo Me he asustado, tío Digo, un momento Fuera de aquí Me he asustado, tío Un momento Y en mi checkpack Es que no tenía Energía Vale De aquí a allí Prefiero Elevar un poquito más el vuelo No lo veía muy claro Entonces Prefiero elevar un poquito el vuelo Si puedo llegar desde aquí Creo que puedo llegar Tengo la sensación Y llegué Espera Por aquí ya he estado antes ¿No? Por lo que veo Vale Pollos, dame esto Dame esto Dame esto Dame todos estos pollos Vale Bueno, ya que estoy, tío Ya que estoy por aquí cerca Pues voy a A darle Esto al cajador Por así decirlo Es como no tienen puesto el nombre Fuck No es por aquí Me llego a caer con todos estos pollos Ocho y cuarto ¿O obtuviste alguna llave? Sí, obtuve la primera Por eso he podido ir Con los slimes Redactivos Y demás Por eso he ido por allá Si no, no podía Un momento Estoy yendo a una zona Que no debería estar O sí que debería estar Es que no sé exactamente ¿Qué está pasando? Es una zona Que podría pasar por aquí Pero al mismo tiempo No puedo Voy a intentar hacer Un poco de parkour ¿Es puedo o que pueda hacer esto? No sé ¿Puedo o no puedo ir por aquí arriba? Dime que sí, tío No puedo No me deja Igualmente por aquí No puedo ir Y por el otro lado Me parece un poco Un tanto peligroso Tío Pero bueno Aquí hay un montón De gallinas Y demás Vale Juegate slime lámpara No puedo llevar No puedo llevar Intenta llevándonos La lámpara Hot dog Ninja Muy buena Hola Vamos a caer Vamos a caer Vamos en un momento Por favor Mira que será complicado este juego Si le quiere dar esto Al slime este cazador Venga siendo Pues estoy aquí Haciendo Lo que me vengan La verdad El ranger es así Es un juguete Para los slimes Luminosos Pues vamos a dejarlo aquí Entonces Si es un juguete Para los slimes Luminosos Vamos a dejarlo justamente ahí Y que se divierten ellos Vale Vamos a mirar por ahí Esto es lo mismo No funciona Qué asco De verdad Directo Vale Vamos a entregarle eso Al slime cazador Esperemos Que sea suficiente Ya Sinceramente Vamos a dejar Dos cortitos Vamos a llamarles 12 Yo creo que está Como a punto De explotar Yo no sé Pero tiene Tiene pintaza Y el tema Del laboratorio Me interesa Y de paso Vamos a coger pollos De camino Si encontramos Algunos Para la saca Mira, mira, mira Hay un montón ahí Bueno, un montón Que dice un montón Y dice dos No Va Le pillo Si le van a comer ya Al pobre Estos son sus favoritos Ya está Ya está Ya está Ahí está La otra caja Aquí Oh Mierda Ah Ah Si no Portales En la de aquí ¿Y esto qué zona Es de mi De mi granja? ¿Qué zona Es esta de mi granja? Ah Es una zona Que no puedo llegar Tengo que dar toda la vuelta Igualmente Ah Pero esto no me da la llave Tío Me da un TP Solamente Ay Yo pensaba Que me iba a dar una llave Tío Hasta luego Y no puedo ir por ahí Soy en la zona Que no puedo ir Sería que una Bidireccionada Bueno De donde quiere Voy a dejar estos pellitos pequeños Y cuando crezcan Van a ser Suculentos Esto no los quiero Esto no los quiero Para nada Reventé esta la roca de la cueva No, no No reventé No reventé el del slime de la cueva Me supongo que ahí es el que tendrá Una llave Segurísimo Entonces tendré que dárselo Hay un gordo de cada especie No, no tiene pinta Bueno, de cada especie Pero no mixta O lo que sea No sé A lo mejor algunos son mixtos Y no son todos así Pero así no sé Pero bueno ¿Cómo sería el gordo este? El de roca Slime Slime roca Remolache de corazón Hostia Pues remolache de corazón Tengo aquí, ¿no? O sea Quiero decir Estas son las que estoy haciendo Sí Son estas Y son sus favoritas Ojo pues Tampoco he hecho mal la jugada Voy a coger un poco de remolache de corazón Porque come verduras y ya está Necesita verduras Nada más Solamente verduras Vamos a intentar llevarlas todas estas Vamos a intentar que sean dos esas Espérate Es que estos están un poco Voy a dejarlos una Carta zanahorias ¿Y estos cómo están? Estos no tienen Entonces es que al final No tiene problema con el tema de las verduras Pero bueno, es lo que hay Bueno, aquí tengo unas cuantas ya A lo mejor la remolacha de corazón también Como es un crecimiento rápido Sí, perfecto Vale, pues no me tengo que liar mucho Entonces Aquí ya tienen 10 Aquí 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 Ya creo que con estas Si las de remolacha de corazón son sus favoritas Mal Además Debería ser suficiente Para que explotara El bordo de la cueva Y si me da la llave Pues GG Mira, ya de paso No, 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 no Vosotros hoy no desayunáis Aquí también No, ya no podemos llevar más zanahorias Voy corriendo Para que no me quitaran Son como por ejemplo Los cerdos estos de la trufa Porque Para buscar trufas Se utilizan perros Y cerdos Diferencias entre perros y cerdos Los cerdos tienen mejores Sufaltos para la trufa ¿Cuál es la diferencia? Es que los cerdos se las comen Con lo cual Que los payeses Tienen que ir Bueno, no con palos Pero tienen que ir con mucho cuidado Y cuando encuentran Que el cerdo ha encontrado una trufa Pues Quitarle de ahí Lo más rápido posible Y coger la trufa Porque es que el cerdo se la come Y espérate que no te muerda, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que el cerdo no es como un perro Que el perro Pesa lo suyo Pero el cerdo pesa aún más O sea, el cerdo es una puta burrada ¿Vale? Entonces Intenta moverte un puto cerdo Me dejó que no estoy Ya van a ser suficientes, ¿eh? ¡Toma! Mirad, mirad Esos de estos No, un portal, tío ¿En serio? Solamente un portal Bueno, a ver Tampoco es tan mal Porque me lleva bastante lejos O sea, bien Ok Pero A ver, ¿dónde encuentro yo ahora el otro? A ver, de esta zona En esta zona habían dos Había el cazador Sí, estaba el cazador Y el Y el normal Aquí exactamente he encontrado el de roca Así que me supongo que aquí Tiene que haber otro más Pero si el cerdo se come la fruta Entonces tiene la cerda Entonces como luego Un momento Come esto Muy bien Buen chico Me he librado una fruta Y al mismo tiempo Me he librado un slime Venga, ahí te quedas Vamos a poner 30 zanahorias En un sitio Sí, me falta algún que otro gordo No lo he encontrado Ya lo encontraré Vamos a pillar la otra zona Porque tenemos un TP Vamos a pillar la otra zona Con las explosiones De momento Estas de aquí Me están dando la vida Vamos a pillar esta zona de aquí A ver qué tenemos Comprar Me ponía a ver más Y dices A ver, disculpa Otro TP aquí ¿Qué tenemos aquí? Más zonas Esto tiene pinta más bien de Para plantar cositas Mira, por ahí Tiene que ser un cambio directo A algún sitio ¿Qué decía este pavo? Construí esta área Que por mi premio de tira de capa Bueno, el de terreno Solo para que Pueda pasar Esperar a que Atraja unos slimes cazador O dos Pero no tuviera suerte Tal vez Necesito traer Unas setas gigantes Para cultivar aquí En su lugar De verdad Unas setas gigantes Luego aquí es otra zona ¿No? Para comprar 5.000 Una zona de pesca Me supongo que es una zona Para los slimes de agua Y demás Uf, pues al final Sí que vas a tener zona Y todo Y aquí no cambia nada O sea, todo el silo Estanque, incinerador Vale No cambia nada Va a ser una putada Porque vas a estar pendiente De un lado Y luego del otro Madre mía Si ha caído una zona Y estoy un poco así Pues imagínate Con varias ¿Qué tenemos por aquí? Esto tiene que ser una zona Que va enlazada con otra Según el mapa Pero yo no he descubierto esto A lo mejor no podía pasar Claro está ¡Ah! ¡Ay! Que me caigo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Tenemos aquí otro de cazador Pero no creo que se me dé una llave Tal de lejos O sea, como está de lejos No creo que me dé una llave No sé No tiene pinta Ahí tenemos un col... ¡Eh, eh, eh! ¡Puede slime! Guay ¿Está zonal? Venía siempre en la playa A pensar Me estaba observando En los anillos Distantes Y a rumiar Sobre quién los había creado Y por qué Y con qué presuposito Pero Pero sobre todo Me sentaba aquí Para pensar en ella Va, tenemos otro ahí Ok Y por aquí Se tiene que ir Por algún sitio Otra puerta, tío Esta puerta está aquí ¿Será eso? Será un poco raro Quiero decir ¿Para qué me haces una puerta De aquí a allí? Si por aquí ya puedo venir yo Por aquí yo he estado Aquí yo he estado ¿Para qué me haces esto? ¿Para qué me haces esto? Si la distancia prácticamente Es la misma Y me sale más a cuenta Venir por aquí No sé ¡Eh, me ha caído! Lo veo un tanto raro, eh Me ha intentado robar, eh El cabrón Me ha intentado robar El... El de este El pollo Ha ido directo Saltar de una manera Vamos a darle un poquito Uh, que me he caído Vale Es muy poco No sirve para nada Toma, remolacha de carajo Y la puerta está Vale Ahí lo puedes Vale, pero ese gordo Es de esta zona Pero no creo que ese gordito Me dé La llave Como de lejos como está No creo que me dé A ver, puedo llegar hasta allí Eso sí que es cierto Puedo llegar hasta allí Saltando Pero me parece Como un poco raro Vale 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 Vamos a intentar darle todos estos pollos, aunque van a ser bastante pocos, y no vamos a conseguir nada. Se ha quedado ahí, el asunto. Vale, yo creo que vamos a cortar ya directamente por aquí, me voy a ir ya a la base, me voy a quedar ahí, y vamos a cortar justamente. Lo que pasa es que también tengo aquí como una especie de club no sé qué historias. ¿Dónde está? Sí, yo creo que vamos a dejarlo por aquí porque si tampoco tengo que hacer cositas también y luego, mira, este para 40 y todo. 500, no es tanto, ¿eh? Esto, estas cosas no es tantas, macho. O sea, me las puedo comprar ahora mismo, sinceramente. El pollo lo vamos a mandar por allá. Esto parece ser que está subiendo. Perfecto. El reactivo está subiendo, pues estaría bastante guay tener reactivos. Vale, mejoras para mí. Esto no lo veo tan así, pero esto sí. Pero un poquito más, tampoco está ya tan mal. Empujar los slimes cuando necesites espacio personal. Tampoco me voy a comprarlo todo, toma por favor, ya está. Mira, tengo yo aquí, yo no veo aquí la venida, pero bueno. Es con la Q. Ah, pues sí, es con la Q. ¡Ojo! Que no me acorda de vosotros. Bueno, yo creo que os voy a pillar a todos. Lo hago así y esta va a ser mucho más rápido. Ni tan mal, oye. 50. O sea, he conseguido un total de 400. Sí, consume energía, lo he visto, pero tengo bastante energía ahora. Voy a hacer bastante más cosas que antes no puedo ir. Como por ejemplo quedarme aquí arriba. Y bueno, ya iremos haciendo cosas. A ver, un estanque no, un lugar para guardar cosas tampoco lo veo tan mal. Vale. ¿Eso está como activo? Bueno, sí, pero para no ir de vuelta. Un lugar para guardar cositas no lo veo tan mal. Y otra cosa. Los slimes estos redactivos. Oca, oca. La verdura. Vale. Pero bueno, son verduras ya al fin y al cabo. Pues podríamos guardar unos cuantos slimes redactivos. Y como está en auge esto. Los de cristal también están en auge. Lo que están bastante bajo es este. Los de cristal están en auge. Luego los otros están como meh. Esos no me están dando ya mucha pasta. Los de cristal no me están dando mucha pasta. Bueno. Hostia. Es que no puedo mezclar uno de agua y una de magma, ¿verdad? No me van a dejar. Es imposible. Bueno, no sé. Que saque uno de agua y le meta uno de agua por ahí. No sé. Eh. Hombre. Los de reactivos podría mezclarlos con cristal. O con agua. Pero sería ir a buscarlos. Lo bueno de todo es que tengo un tp por aquí cerca. Que podía buscarlos. A ver. Ahora sí que es bastante interesante tener varias tp's. A rapidito y demás. Pero creo que voy a cortar aquí. Sí. Voy a cortar aquí. Fuera. Guardar y salir. Guardar y salir que si no se me lía. Las de agua cuando se mezclan. Mmm. Tiene pinta, pero bueno. Tiene hielo este. Vale. Ay. El enrancheo. Pues no está tan mal, la verdad. Me ha gustado un montón. O sea... Poca broma. Poca puta broma porque esto... Hostia. Esto... Esto es un... Esto no está bien. Esto no está bien. Y cuando salga el 2, ya veremos. Eh... Nada. Eh... La verdad es que me interesaría bastante jugar al Valorant. Eh... Creo que mañana... No, mañana no voy a poder. No. Mañana no voy a poder porque tengo lo del directo de... De... De Resident Evil 8. Espero hacerlo, tío. Porque ya llevamos ya 3 semanas. Y ya... Es como... A ver... Mmm... Son 3 semanas. Así que nada. Espero que os haya gustado el directo. Y nos vemos en el próximo. Eh... ¿Hay alguien por aquí para hacer directos? Para hacer una raid así... ¿Está Potti o algo? Está Erick jugando a esto. Pero está Potti también. Vamos a hacer una raid a Potti. Vamos a hacer una raid a Potti. Y poco más. Me ha gustado un montón el juego. Espero que os haya gustado... Bueno, no sé. Vosotros habéis jugado ya en su momento. Eh... Pues nada. Que... Me piro ya. Espero que os haya gustado el directo. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Y después de hacer gracias por el directazo. De nada. Gracias por pasarte. Y hazme compañía.